Hola tejedores, ¿cómo estáis? Hoy me acerco a vosotros, a vuestras casas, para enseñaros a realizar un llavero, un llavero en forma de osito. En este caso es osita, mirad. ¿Veis? No sé si se ve bien. Bueno, vamos a realizar este llavero de osito para regalar o para nosotros mismos. Así que no os quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos. Y el que vamos a utilizar para realizar esta labor es una lana para una aguja de un 5. Después tendremos una lana que va a ser con lo que se va a hacer bordado del hocico, que puede ser de un 2. Después tenemos la lana que vamos a utilizar para el tema de la bola y las orejitas, que también es de un 2. Las dos diferentes agujas, de un 5 y del 2, tijeras, una aguja para bordar y coser, la arandela donde se van a introducir las llaves para hacer el llavero. Podéis, o bien, si la tenéis bien, esto es opcional, porque si no, no haríamos la bola, porque se coloca aquí y ya tendríamos el llavero. Pero si no, pues un llavero. Yo en mi caso lo he hecho sin el llavero, porque seguramente mucha gente no lo tendrá. Bueno, y el marcador de vueltas. También un poquito de relleno para la bola. Pues nada, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar a hacer es un nudo corredizo. Un nudo corredizo sería. Vale. Haremos 3 cadenetas. 2 y 3. Y los uniremos con un punto deslizado. Dentro del anillo central que se ha formado, lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A su vez, lo uniremos, vale, en un punto deslizado. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es un aumento en cada punto. Quiere decir que si tenemos 6 puntos, pues tendremos luego 12. Entonces, haremos 1 cadeneta, vale, y empezamos en el siguiente punto, haciendo los puntos, los aumentos. Vale. 1, 2, 3, 4. Así toda la vuelta. Y tenemos que tener al final 12 puntos bajos. Ya le ponemos un marcador. Y lo que tenemos que realizar son 7. Ponemos aquí el marcador. Y empezamos a hacer 7 vueltas de puntos bajos. 7 vueltas. Tenemos nuestra forma de la carita, vale, de nuestro osito. Ahora lo que vamos a cortar, la hebra. Anudamos, porque lo que tenemos que realizarle ahora son las orejitas, vale. Para hacerle las orejitas, vamos a hacer un nudo deslizado, vale. Y dentro de este mismo nudo, que lo vamos a dejar un poquito flojo, un pelín, eh, que se llama el anillo mágico. Pero lo vamos a dejar en nuestro caso un poquitín flojo, sujetándolo con el dedo, vale. Y vamos a intentar hacer aquí, a ver, lo primero que tenemos que hacer son 3 cadenetas, mirad. Porque vamos a hacer un medio círculo, 1, 2, vale. Con el anillo este ya hacemos 2. Cogemos hebra y pinchamos dentro del nudo. Y hacemos un punto alto, vale. Mirad. Cogemos hebra. Pinchamos aquí, sacamos y es un punto alto. Vamos a seguir. Cogemos hebra, pinchamos y es un punto alto. Cogemos hebra, pinchamos. Cogemos hebra y sacamos. Cogemos hebra y pinchamos dentro del nudo y seguimos haciendo puntos altos. Tenemos que hacer... Veis que va cogiendo la forma de la media oreja. Cogemos la forma de la oreja y además que ya llevamos 6 puntos altos dentro del anillo. Voy a hacer un séptimo, vale. Y ya tenemos, mirad, nuestra primera orejita. Tenemos que hacer otra exactamente igual. Un nudo mágico, vale. Y 7 puntos altos. Vamos a cortar y vamos a realizar la otra orejita, vale. Que va a ir, van a ir colocadas para nuestro osito. Cogemos el hilo blanco y lo que vamos a realizar es el interior de nuestra orejita. Pues hacemos exactamente lo mismo, lo que pasa que en vez de ser con puntos altos, vamos a dejar este nudito un poco suelto, va a ser con puntos medios. 1 cadeneta, 2 cadenetas, cogemos hebra, pinchamos y los puntos medios van ahí y hacemos 7, lo mismo. 2, 3, 4, 5 y 6. 3, perdonad, que son 7. Hacemos 1 más, 7, vale. Entonces, esto ya está aquí y se cierra, se anuda, vale. Y es la otra mitad. Se corta el hilo y ahora lo que tenemos que hacer es esto, coserlo a las orejitas de nuestro osito, de nuestro osito llavero. Que es un bonito regalo para realizar, ¿veis? Mirad. Vale. Bueno, pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es coserlo aquí, ¿veis? Y quedará muy bien. Vamos a enhebrar la aguja con este pequeño resto que nos queda. Comenzamos a coser nuestro rellenito de dentro del dibujito, de las orejitas, lo blanquito. Intentamos que sea lo más discretillo posible, ¿vale? Por eso yo no le pincho tampoco mucho, solo con que me quede un poco sujeta, que no me atraviese la parte de atrás, ¿os dais cuenta? Para que no se vea feo. Intento atravesar un poquito el algodón, la lana. Vale. Veis, ya está. Entonces aquí, después iremos rematando todos los hilos que tenemos. Aquí. Todos los hilitos, este en este caso lo voy a atravesar. Pero todos los hilitos hay que ir, ¿vale? Rematándoles, que no se vean. Y esta es una orejita. Vamos a comenzar a coser nuestras orejitas. De nuestro osito. Entonces. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es colocar aquí las orejitas centradas con el agujero. Mirad, aquí tenéis el agujero donde va a salir luego el llavero. Entonces yo le calculo que está aquí. Uno, dos, tres, aquí. Empiezo a coser aquí. Y entonces empiezo aquí. Venga. En los laterales, en los dos laterales. ¿Vale? Tenemos nuestro muñeco aquí. Y empezamos a coserlo. Venga. Y cosemos nuestras orejitas. De osito, guapo. Nos va a quedar un llavero monísimo, ¿eh? Quedará un llavero monísimo. ¿Veis? Pues tenemos que coser las dos orejas. Esta oreja y esta oreja. Tenemos nuestras orejitas puestas. Y ahora lo que le tenemos que hacer es colocarle los ojos. Los ojos se los podéis hacer o bordados o pegados. Vamos, yo en este caso, como es un llavero, si fuera para una miniburi, yo os diría yo que no lo pegaría. Porque se pueden desprender, es para un niño, ¿vale? Pero esto como es para un llavero, es para un adulto, pues sí que le voy a poner los ojos pegaditos. Porque ya no hay ese peligro. ¿Vale? Esperad que no se me escapen, que sean los dos a la misma altura. A ver. Efectivamente, aquí los tengo. Mira qué monos. Los he pegado con pegamento y medio, pero los puedes pegar con pegamento de caliente, pegamento de silicona, con lo que queráis. Bueno, y ahora le vamos a hacer el hocico. El hocico, ¿vale? De forma mucho más sencilla. Creo que hay muchas formas, ¿eh? Mirad, yo cojo aquí un punto de referencia entre la mitad de los dos ojitos, que va a ser este punto de referencia. Y empiezo a bordar. Y empiezo a bordar en triángulo. Voy a hacer una marquita para bordarme el triángulo, ¿vale? Y empezamos. Venga. Pues nada, empezamos a bordar el... Nuestro hocico. Como están recién pegados los ojos, me dan un poco de miedo que no se marchan, ¿eh? Después si los pegáis bien, ya no se van. Va un poco de cosa, porque como están recién, recién, recién. Vale. Lo que vamos a realizar es una bolita como esta, ¿vale? Para colocarle y evitar así que el llavero o las llaves se nos puedan perder, porque de esta forma hará tope y no se perderá. Entonces, lo que realizaremos será, pues, una bolita. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, hacemos un nudo corredizo. ¿Veis? Entonces hacemos uno, dos y tres. Tenemos un anillo central. Y en este anillo central hacemos seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Tres. Bueno, que no lo quieren enganchar. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y aquí hacemos un punto deslizado. Pues vamos haciendo la circunferencia como siempre la hacemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, dos puntos en un mismo punto. Dos puntos bajos en un mismo punto bajo. Y al final de la circunferencia, o sea, del terminar la vuelta, tenemos que tener doce. Hacemos doce. O sea, que ahora la siguiente que vamos a hacer es un punto cadeneta. En el siguiente hacemos un aumento. ¿Vale? En el siguiente un punto bajo. Un aumento. Y así vamos haciendo esta serie. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. No se ve muy nítido por el blanco, por eso la pongo la mano debajo. Ahora lo que tenemos que hacer son tres vueltas de puntos bajos. Todo. Le podéis poner, mirad, a ver qué le voy a poner. Una marquita. Una marquita. Y hacemos tres vueltas. Tenemos las vueltas hechas y ahora lo que empezamos es a disminuir. ¿Cómo se disminuye? Pues bueno, un punto bajo y después lo que hacemos es una disminución. Y seguimos. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Así toda la vuelta. Ahora lo que sí vamos a hacer es la disminución. Entonces, ¿cómo lo hacemos la disminución? Pues nada. Lo que vamos a hacer es disminuir en todos los puntos. Una disminución. Y así, en todos, en todos, en todos los puntos se hace una disminución. ¿Lo veis? Es que al ser blanco tenía que haber hecho la bola de otro color. Pero claro, es que lo que queda bonito en el osito es el destaque del marrón y el blanco. Pero más que nada porque vosotros lo vierais. Fueron rosita o... Pero bueno, yo creo que vosotros ya estáis muy... Bueno, pues nada. Y a partir de aquí, que ya llego aquí, mirad. Ya llego aquí. Tengo que rellenar esta bolita. Y ya la rellenamos. ¿Vale? Mirad, ¿veis? Bueno, pues nada. Ahora se rellena. Vamos a ir rellenándolo. ¿Vale? Poquito a poco. Toda la bolita bien rellena, ¿eh? Que quede apretada. Vamos, en una palabra. Bueno, luego ya cerramos la bolita. Después de haberla rellenado bien. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí va a ser una pequeña cadeneta. Mirad. Dos, tres, cinco, seis, siete. Y diez. Bueno, a ver. Vale, lo que pretendo es que sea el doble. Lo que pretendo es que sea el doble para que pueda poner aquí la arandela. ¿Veis? La arandela que va introducida aquí. Con las llaves. También se puede hacer con llavero, llavero, como es este. Pero yo quería hacerlo por si no tenéis medios para encontrar. A veces es que hay sitios donde no se encuentran las cosas tan fácilmente. Entonces yo voy midiendo la cadeneta. ¿No os dais cuenta? Para que las llaves, pues bueno, puedan jugar un poco para estar más escondidas o no. Voy a seguir haciendo unas cadenetas más. Si no, luego en un momento dado se pueden siempre deshacer. ¿Vale? Luego esto va introducido por aquí. ¿Veis? Voy a ver si engancho aquí el hilo. ¿Veis? Hicimos todo por aquí. ¿Veis? Ya tenemos aquí. Y entonces esto es lo que va a hacer un poco. Voy a quitarle también esto que ya no queda bonito. Es un poco lo que hace él que cuando pongamos el llavero suba o bajen las llaves según las necesidades que tengamos. Pues como veis ya está hecho nuestro llavero. Tendréis esto que es un poco como es bueno. Como de... ¿Veis? De seguridad. ¿Vale? Y si no, pues bueno, las llaves siempre estarán aquí. En este otro llavero. Esperad. Hay que cortar. Y yo lo que le voy a hacer es ponerle un lacito a mi osito. A ver. Ahí. Ahí. Nos quedó ese hilo. Ahí. Así va a quedar nuestro llavero con el lacito que le voy a poner. ¿Veis? Bueno, señores tejedores, espero que os haya resultado sencillo este llavero de osito. Solo deciros que si cualquier duda que tengáis me la dejéis en comentarios y en todo lo que os pueda ayudar, estupendo. Si no, también me podéis encontrar en las redes sociales y en el blog de Verdad Crochet. Os dejo el enlace a mi otro canal, el de mi hijo Charlie, para si queréis visitarnos donde hay un apartado que es de manualidades. Ya habrá manualidades súper interesantes para todos, que os divertirán y os gustarán. Un beso muy fuerte de Silvia, de De Verdad Crochet.